Y tenemos una comunicación, estamos comunicados con Sergio Chousa, economista, con el cual queremos hablar de algunos temitas, pero por sobre todas las cosas, el impacto económico que puede llegar a suceder en la Argentina a raíz de la crisis que se está acaeciendo en Europa. ¿Qué tal, Sergio Chousa? ¿Cómo te va? Aquí estamos, quienes ya nombré antes, no lo voy a volver a repetir. Buenas tardes para vos y todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Yo le pongo un título a nuestra entrevista que tiene que ver, o le ponemos nosotros, no soy yo sola, un título que tiene que ver con el impacto económico de lo que está acaeciendo o sucediendo en Europa, pero quizás podamos enfocar algunos otros temas. Sé que tenés poco tiempo, me pediste que fuera medianamente breve, así que vamos a tratar de ser absolutamente breve, pero te damos la palabra para que hables vos primero y después, en todo caso, haremos algunas preguntas. Bueno, obviamente, como todo conflicto bélico, trae consecuencias globales en un mundo que está hoy en día plenamente interconectado, a diferencia de lo que podía ser una escalada bélica en el siglo XX, que tal vez podía tener un impacto más focalizado sobre el territorio sobre el territorio y después el fenómeno de propagación mucho más reducido. Bueno, hoy en día, desde la interconexión de los mercados financieros hasta los flujos del comercio plenamente globalizados, es todo mucho más impiato y llega a todo el mundo. A ver, yo creo que hay diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, la dimensión financiera es la primera que se expresa, uno lo ve en las cotizaciones de los activos financieros, que en todo el mundo han tenido inicialmente un cimbronazo y después corrigieron un poco. La verdad es que uno tiende a pensar que es un fenómeno más de la efervescencia del corto plazo, de la dinámica circulativa que siempre ocurre en los mercados financieros, pero a priori no debería ser lo que más nos preocupa. Además, Argentina ya tiene sus problemas propios en términos de las cotizaciones de sus activos por estar transitando este proceso de renegociación de deuda todavía. Después, un segundo impacto tiene que ver con la dinámica comercial. Este punto sí tal vez tiene más relevancia, porque para nosotros poder tener una abundancia de dólares este año es fundamental. Poder armar un colchón de dólares después de dos años en los cuales la dinámica de las reservas no ha tenido buenos resultados, a pesar del buen desempeño comercial, se vuelve importante, ¿no? Con lo cual, a ver, especulando un poco qué es lo que puede pasar en materia de comercio, el primer impacto se dio en los precios internacionales de los commodities, de los productos primarios, agrícolas, combustibles, mineros, digamos todos los productos de fijación en precios en mercados internacionales, ¿no? Y ahí Argentina tiene dos efectos que están un poco encontrados. Por un lado, tiene la ventaja de que si aumentan los productos agrícolas, vamos a exportar a un mayor valor, principalmente soja, maíz, trigo, sus derivados. Pero por otro lado, un efecto que contrapesa parcialmente es que en invierno nuestro país es importador, le compra al mundo gas, gas natural licuado, principalmente es el ticket más pesado que tenemos. También le compramos gas a Bolivia, pero en menor proporción hoy en día. Y bueno, eso sobre las cuentas externas puede generar un encarecimiento, ¿no? De esas compras al exterior. El efecto neto de los dos factores, de la suba en los productos agrícolas, y por otro lado, el aumento del precio del gas y del petróleo, uno tiende a pensar que el efecto neto puede ser levemente positivo, con lo cual, dentro de todo, este factor no es perjudicial para nuestro país, ¿no? En el comercio a priori, ¿no? Porque es una especulación muy primigenia. Habrá que ver cómo se desarrolla la dinámica de atresos en los próximos días, en función a cuánto dura el conflicto. Y el tercer factor, tal vez el más estructural, tiene que ver con los niveles de actividad, ¿no? Y eso dependerá también, ¿no? De cuál es la extensión del escenario de guerra, o de hostilidades, o no ponen la palabra que sea. Y ahí, de nuevo, ¿no? Argentina está transitando por ejemplo la recuperación económica, que va a una velocidad no menor del año pasado, seguramente en este año la reduciremos, pero que además se produce una retracción de los flujos comerciales, hay una crisis de provisión de insumos, por ejemplo, en el mundo hoy en día, en los stocks de insumos difundidos, están transitando un proceso bastante de atosigamiento de la oferta, y si hay tensiones geopolíticas globales, eso se puede llegar a buizar, y en un segundo orden, lateralmente, golpear los niveles de actividad en todo el mundo, y por eso también en Argentina, con lo cual, si querés, ese es el punto que a mí más me preocupa, tal vez no pensando al minuto a minuto, pero sí especulando un poco cómo puede ser la evolución de la actividad económica en lo que resta del año. Sergio, ¿cómo estás? Julián Denaro te habla, ¿cómo andás? Hola, Julián, buenas tardes. Te quería preguntar si puede llegar a afectar sobre la incorporación argentina a la nueva ruta de la seda, al funcionamiento de la nueva ruta de la seda, que tantas expectativas, tanto financieras como productivas y comerciales, nos ha traído. Si se ha pensado algo sobre eso, o si todavía no hubo ninguna mención, ningún informe. Bueno, a ver, sacando el caso chino, que por ahora China está manteniendo una postura bastante prudente, no se ha manifestado tal vez en lo que se podría esperar, si se quiere, en esas simplificaciones que a veces se habla de un bloque más occidental, de un bloque más de ley comunista casi, en esos absurdos a veces se plantean, tal vez la expectativa de algunos sectores es que apoya abiertamente la posición rusa, y bueno, por el momento no viene siendo así, tal es así que se ha manifestado recientemente, no sé si fue sobre el fin de la tarde de ayer o hoy a la mañana, que han salido a pedir que cese la intervención, que cese el fuego. Bueno, entonces me parece que China, por ahora lo está viendo un poco de afuera, independientemente del caso de la economía asiática, me parece que sí puede haber un momento en el cual los capitales globales y el financiamiento, bueno, se vuelve un poquito más conservador, un poco más prudente, de hecho nosotros parte una porción de las represas del sur, las tenemos financiadas, comprometidas con financiamiento ruso, hay que ver si la viabilidad y la fluidez de esos contratos con este escenario, digamos, está tan flexible o no, si se vuelve un poco más rígida, yo creo que dependerá principalmente de la duración del conflicto, si se resuelve para uno u otro lado rápidamente, bueno, se pasará la página, en cambio si viene habiendo hostilidad o algún tipo de sanción económica que sea persistente y que dañe a la economía rusa, bueno, tendremos un mayor impacto, pero en general me parece que puede tener una repercusión todo esto sobre los niveles de financiamiento y los flujos de fondos para los países emergentes, en Argentina tenemos un poco la particularidad de que igualmente por el hecho de todavía estar transitando un proceso de renegociación de deudas, no tenemos pleno acceso al financiamiento vía mercado como otra economía, pero sí apelamos mucho a organismos multilaterales y bilaterales y acuerdos con grandes potencias por proyectos específicos, y eso sí me parece que si se extiende como te decía, bueno, puede restar un poco de fluidez al proyecto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gustavo Rojas te saluda, Sergio. Hola, Gustavo. ¿Te está? Muy bien. Te estaba escuchando atentamente con respecto a lo económico, que uno se encuentra atentado en decir el impacto que va a tener Europa, hablando de lo energético, lo que puede pasar a Alemania con el gas, y a Francia también, pero el impacto mayor se da en esto que vos decías, de que aumentan los commodities, que Argentina, digamos, como primer productor de soja, de alguna manera se vería beneficiada, pero también el incremento hace que se encarezcan todos los otros insumos, ¿no? Sí, desde ya, un efecto derivado de este fenómeno comercial en el cual se encarecen los commodities y sus derivados contra el resto de bienes y servicios, y sobre todo contra las monedas, tiene para nuestra economía ese efecto colateral, que es complicado, ¿no?, porque Argentina no está en una situación donde vos podés decir, bueno, estás en niveles del 5%, 7%, 10%, y bueno, tenés un shock externo, y bueno, lo procesás por medio del tipo de cambio, o haces alguna medida muy quirúrgica, o simplemente lo soportás. Bueno, si ya estás estabilizado en la zona del 50%, como venimos ya hace varios años, y dar otro pasito más en la escalera es complicado. Bueno, sobre eso hay que decir que los Estados tienen herramientas de política económica como para tratar de blindarse, como para tratar de generar un muro de contención. Son las herramientas que ya conocemos, ¿no? Cuando se da un aumento en los mercados globales, el precio de la soja, del trigo, independientemente de que haya una guerra o no, puede darse simplemente porque hay una sequía, bueno, siempre se debate cuáles son las herramientas de los Estados-Nación para hacer frente a eso. Podríamos rellenar a tres grandes instrumentos para simplificar. Las retenciones son una herramienta de política arancelaria impositiva para desvincular los precios internacionales de lo que pagamos localmente, lo que paga la producción para abastecerse en los mercados internos. Hay otros mecanismos financieros que son un poco más sofisticados, si se quiere o le dan una vueltita de tuerca, que son, me parece, la estrategia por la cual está yendo el gobierno, que son los fideicomisos, constituir con parte de la cadena de valor, principalmente la que se está viendo favorecida por los aumentos de precios de sectores exportadores y la producción primaria, constituir un fondo y de esa manera subsidiar a la comercialización para que no aumenten, o sea, para generar un colchón donde los precios finales de los productos no se incrementen. Ahora, el siguiente paso que, por lo que ha trascendido estos días, se va a implementar, es con el trigo y el maíz para evitar aumentos en los productos de la canasta básica, bueno, que obviamente consumen los argentinos en el día a día. Y el tercer elemento es el de la política cambiaria, por ejemplo, bueno, promoviendo aumentos del dólar que vayan por debajo de la inflación a tono con el hecho de que te compensan precios internacionales más altos. Entonces vos tenés una batería de herramientas de política económica. Después hay otra discusión, que si quieres es más larga, más compleja, y siempre tiene tensiones, que es la discusión política, digamos, de cuánto te da hoy en día la tan ventana correlación de fuerzas como para aplicar una y otra medida. Y bueno, ahí sabemos que dentro del mismo gobierno seguramente no hay una visión compartida sobre tal o cual instrumento, qué posibilidades, qué criterio de posibilidades hay para aplicarlo hoy. Bueno, Sergio Chousa, te agradecemos, la verdad que fuiste muy claro, explicativo, normalmente economía para principiantes, y la has logrado totalmente, por lo menos para mí. Así que gracias, te vamos a volver a llamar, porque has dado una explicación realmente interesante para profundizar en algún otro programa. Así que te mandamos un abrazo y aquí estamos. ¿Para dónde está la justicia? Cuando no tengan nada que hacer los viernes de 19 a 21 nos podés escuchar, o si nos podés venir a hablar un poquito de lo que significa economía. Gracias. Vamos a pasar un día por la rebelde, que el extraño seguro estaría pasado por ahí. Ah, buenísimo, buenísimo. Acá estamos, de 19 a 21. Gracias, eh. Abrazo. Gracias, Sergio. Abrazo para las tres. Chau, chau.